Revestido estoy con su poder Y a todo gigante yo me atreveré Y al pelear por mí no temeré Contra el enemigo me enfrentaré No me rindiré hasta la vida Grita y las murallas caerán Grita y todas caerán Grita y todas caerán Caerán, caerán Todas caerán Todas caerán, caerán, caerán Todas caerán, caerán, caerán Todas caerán, 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 caerán